¿Qué es la Cámara de Representantes? Es un paso adelante en la consolidación de la paz en Colombia. Hubo críticas de los representantes uribistas porque supuestamente a las FARC les conceden muchas ventajas políticas y sobre todo económicas. Uno de los planteamientos del NO era que eso había que disminuirlo y se disminuyó. El ministro Cristo insiste en que por la vía rápida se pueden hacer cambios aunque sean temas que no fueron acordados expresamente en La Habana. Pero lo que es claro es que hay que hacer unas reformas o es que los colombianos están contentos o estamos contentos con la manera como funciona la política en Colombia. Claro que no. La reforma para la participación política de las FARC seguirá su trámite en dos semanas en el Senado.